Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelente en la jornada de hoy. Mi nombre es Rubén, como ya saben, para el canal RH Capital. En esta ocasión les traigo unas cuantas noticias importantes para la jornada de hoy y vamos a hacer un breve resumen ahora de pasada, como para poder dejar en claro qué es lo que vamos a tocar en la jornada de hoy. Primero que nada tenemos este excelente recorte periodístico que justamente va de la mano con una conclusión que pude sacar mientras estaba haciendo mi recap del mercado en general, mientras estaba haciendo un breve, digamos, análisis de Bitcoin, como tal, como siempre hago todas las mañanas, cada vez que me despierto y preparo contenido para ustedes. Fíjense qué interesante esto. ¿Qué sucede cuando el 1% de los poseedores de Bitcoin controlan el 99% del suministro de Bitcoin? Está bien, vamos a dejarlo esto por el momento así y vamos a irnos primero a este recorte periodístico que dice Trump presenta su plan de criptomonedas en la conferencia de Bitcoin 2024, que pasó hace poco en Nashville justamente y tenemos un par de conclusiones interesantes en base a este evento, en base a esta conferencia luego de justamente el trágico incidente que sucedió con Trump y la vuelta excelente que tuvo para, digamos, la presidencia justamente, ¿no? Y cómo relacionarían ustedes, hasta que toquemos este tema, les voy a dejar la pregunta ahí picando. ¿Cómo relacionarían, perdón que yo estoy medio mal, relacionarían ustedes este titular de Trump presenta su plan de criptomonedas en la conferencia Bitcoin 2024 con este titular? ¿Qué sucede cuando el 1% de los poseedores de Bitcoin controlan el 99% del suministro de Bitcoin? Siguiente titular, que es justamente un hilo de Twitter que fue publicado por Luke Martin, que justamente todo lo que vamos a estar viendo en la jornada de hoy se los voy a dejar ahí abajo en la descripción justamente para que lo puedan leer por su cuenta. Fíjense lo que dice, el candidato a presidente, y les traduzco porque no tengo el botón de traducir justamente en esta ocasión, dice, el candidato a presidente, RFK Jr., planea una orden ejecutiva, ¿ok? Cuando él sea presidente, esto es atándose también a lo que dijo Trump en este recorte, justamente en la Bitcoin 2024 que ocurrió en Nashville, fíjense cómo van teniendo, digamos, discursos parecidos justamente para poder ir en la misma tónica y justamente afrontar el mundo que se viene. Fíjense lo que dice, planea una orden ejecutiva para mandar al tesoro estadounidense a comprar 550 Bitcoins de manera diaria, ¿ok? De manera diaria hasta que llegue a 4 millones la reserva en Bitcoin. Entonces, ahora sí, contestando y profundizando en el recorte periodístico que tenemos para la jornada de hoy, para luego pasar finalmente hacia el análisis de Bitcoin, fíjense qué interesante. ¿Qué sucede, nuevamente, cuando el 1% de los poseedores de Bitcoin controlan el 99% del suministro? Bueno, básicamente ocurre lo siguiente, fíjense la tablita que tenemos aquí abajo, que esto le voy a hacer un poquitito de zoom, a ver si esto se ve bien dentro de la grabación, sí. Bueno, quiero que le prestemos atención todos juntos a lo siguiente. Vean cómo en la parte izquierda de la tabla nosotros tenemos distintos balances de Bitcoin, ¿ok? Fíjense que van presentándose rangos. 0 hasta 0.0000401, que serían básicamente una determinada cantidad de dólares, pero el enfoque de esta tabla es justamente decir cuánta cantidad de balance hay divididas entre todas las direcciones, cuántas de estas direcciones representa el total, justamente cuánta cantidad de Bitcoin es esto, en términos de dólares, cuánto sería esto también, ¿ok? Entonces, fíjense qué interesante. Acá nosotros tenemos toda la reserva de Bitcoin, todas las reservas, o sea, la totalidad del supply que hay, que son 18 millones, no, perdón, que son 21 millones, sí, son 21 millones que son distribuidos entre todas estas direcciones y tenemos el porcentaje, justamente, que es lo que estamos viendo aquí, ¿ok? Ahora, ¿en qué parte de la tabla se estaría colocando entonces el gobierno estadounidense si el plan que tiene este muchacho, una vez asumida la presidencia, supongamos que sí, en dónde se posicionaría este muchacho? Bueno, directamente no estaría considerado en la tabla, porque fíjense lo que pasa aquí. Esta tabla termina en marcar que el balance de BTC dividido entre 4 carteras es de entre 100.000 y 1.000.000 de Bitcoins. ¿Ok? Entonces, fíjense, entre 100.000 y 1.000.000 de Bitcoins tienen solamente 4 direcciones, 4 carteras, que representa casi nada del porcentaje, digamos, total. Básicamente porque hay muy poca gente, son estas 4 carteras que tienen. Imagínense si el tesoro estadounidense logra adquirir, haciendo compras diarias de 550 Bitcoins, hasta 4 millones, 4 millones de tenencias. ¿Ustedes se dan cuenta lo que es eso? O sea, es importantísimo lo que están planteando. Y justamente tiene que ver con esto de, ¿qué es lo que pasaría si solamente el 1% controla el 99% del supply? Bueno, desde ya les digo que este recorte periodístico se pone justamente de acuerdo con mi postura también, que es, básicamente, la gente va a querer elegir otras criptomonedas, en realidad. Va a querer elegir, digamos, criptomonedas que puedan hacer crecer su patrimonio, que no tengan tanta, digamos, manipulación, porque justamente esto ya se volvería un monopolio, y se estaría desvirtuando no el, digamos, la esencia del protocolo, y justamente la esencia de lo que sería este Bitcoin, que es ser como aquella criptomoneda que busca la sociedad como para poder distinguirse y no sentirse perseguida por la sociedad que tiene normas, justamente, y justamente por eso pretenden, y por eso eligen también Bitcoin como criptomoneda, porque justamente tiene la premisa de la libertad. En este caso, cuando ya el monopolio, digamos, de las reglas y de la burocracia compra justamente tanta tenencia y se hace del 99%, ellos siendo el 1%, básicamente va en contra de lo que sería la premisa de Bitcoin en un primer lugar. El protocolo seguiría funcionando de exactamente de la misma forma. El único problema es que ya estaríamos hablando de que gobiernos, instituciones y demás entidades que tienen una cantidad de dinero impresionante se harían cargo de un bien que justamente antes era de la sociedad, ¿ok? Y es por eso que van a querer ampliar horizontes y mirar a otros protocolos y van a querer hacerse de dinero y van a querer especular justamente con otras criptomonedas que están dando vueltas en el mercado, que no sean justamente las que están atadas a lo que es Bitcoin, porque Bitcoin ya va a empezar a perder interés. Que incluso, fíjense que interesante, se proyectan precios para Bitcoin que son increíbles. Justamente como mencionó este muchacho, el CEO de MicroStrategy, fíjense, Michael Saylor, dice que, a ver, comparte su visión macro sobre Bitcoin para el año 2045 y para el caso bajista solamente es 3 millones por criptomoneda, o sea, 3 millones cada Bitcoin, que es el video anterior que yo le subí, que se los voy a dejar en la descripción del video, que es que dice que Bitcoin va a valer 2.9 millones, que es justamente atado a los cálculos que hizo MicroStrategy de la mano de Michael Saylor. En el caso base serían 3 millones por criptomoneda y en el caso bull, justamente, va a ser de 49 millones por criptomoneda. Fíjense lo que, digamos, acá hay un pequeño paréntesis. ¿Qué quiere decir base case? Justamente en base a calculaciones y en base a proyecciones y en base a, digamos, evolución de lo que sería el minado, todo lo que sería evolución en base a trading, también el supply y la demanda que va a estar habiendo de Bitcoin para ese entonces, es lo que plantea la base de 13 millones de dólares por criptomoneda. Valuación neta para 2045, estimativa de Michael Saylor. ¿Ok? Y fíjense, en el caso bull, 49 millones. ¿Cómo no van a haber personas que estén interesadas en tanta cantidad de dinero? Esa es mi verdadera pregunta. ¿Cómo Bitcoin no va a tener ganas de llegar hacia ese valor sabiendo que tiene, justamente, todas estas instituciones que están persiguiendo todo esto? Que encima también tenemos presidentes, no solamente instituciones, que después tenemos a las instituciones, a los bancos y demás. Pero justamente, estas personas que son, digamos, actores sociales a nivel público, van a funcionar como de titeritos, básicamente, para poder hacer que todas estas criptomonedas, en este caso Bitcoin en particular, pero si lo trasladamos a cualquier otro caso, pasa exactamente lo mismo, haga que los precios aumenten drásticamente. ¿Ok? Entonces, esto a mí me despierta una curiosidad bastante grande, y me gustaría saber cuál es el futuro que le depara a Bitcoin, en realidad. Súper interesante. Ahora sí, vamos a ir hacia la siguiente noticia, que menciona justamente que el alza de Bitcoin, perdón, el interés abierto, o sea, la cantidad de contratos que están expedidos hacia el mercado, para el mercado de futuros, sugiere que su precio tendrá un alza inminente. Y fíjense esta gráfica, qué interesante, que llegamos hacia el 28 de junio, en este caso, pero, a ver, esto es hace cuatro horas, pero justamente tenemos el interés abierto de la finalización del mes pasado, que nos indica una alza significativa, lo que justamente se terminó trasladando, hacia lo que sería el alza significativa que vimos a finales de lo que sería junio. Justamente, fíjense lo que termina pasando aquí. Aquí nosotros tenemos un junio que finaliza bajista, que toma la liquidez, y déjenme ver si esto se está viendo bien en la grabación, y tenemos una baja significativa, como les estaba comentando, para finales de junio, que termina rompiendo en un mínimo importantísimo, y al momento de romper ese mínimo, nosotros vemos que se hace una inyección de liquidez, se produce una inyección de liquidez, llevando los precios hacia un alza significativa importante, que es lo que yo les estuve comentando hace dos videos atrás. Entonces, ¿cuál es el futuro que le depara? Desde mi opinión, vamos a seguir viendo un Bitcoin que está creciendo constantemente, porque viene avalado de noticias fundamentales, justamente aquí, venimos justamente de instituciones que se están metiendo, monopolios que se están metiendo, grandes ballenas que tienen mucho interés, en ver precios muchísimo más grandes, y con proyecciones como las que dijo Michael Saylor, el CEO y propietario justamente de MicroStrategy, de que vamos a tener en 2045, un Bitcoin que va a estar valuado en 49 millones, redondeando 50 millones por criptomoneda, claramente estos valores son tan pequeños, que justamente lo único que nos depara es un alza significativa. Desde mi punto de vista, una vez que ya hemos barrido básicamente este valor mínimo, y hemos tomado la liquidez en este sector, básicamente una vez que ya hicimos el giro de estructura aquí y aquí, lo único que nos esperaría entonces para este sector, sería llegar hacia los valores de 71.990, o 72.000 para redondear, o en su defecto llegar hacia el valor 73.775, y ahí podríamos llegar a ver una declive a modo de justamente toma de ganancias, o lo que sería absorción de liquidez para una leve declive, y en su defecto ya podríamos llegar a empezar a ver una recuperación en el precio. Pero esto sería digamos en el corto plazo, yo me esperaría precios mayores, no hay un freno en este preciso momento para Bitcoin. En caso de que lo haya, tendríamos que ver justamente que se quiebre este swing low en este sector, al igual que este swing low de aquí. En caso de que tenga ganas de hacerlo en los siguientes días, ahí podríamos llegar a tener una perspectiva diferente, y ahí claramente las noticias van a ser diferentes. Por el momento, esta sería la perspectiva. Mil gracias por haber visto este video, estimados espectadores del canal. Los espero en la siguiente entrega el día de mañana. Mi nombre es Rubén para el canal RH Capital, y espero que tengan una excelente semana. Hasta pronto.